Bueno, pues mi charla, mi intervención es muy distinta de lo que nos ha dicho antes, pero estoy muy contenta de que hayamos tenido estas intervenciones antes de la mía, porque así corrobora que los que nos dedicamos a la enseñanza tenemos que insistir, insistir, insistir y cuanto más abajo mejor para que luego podamos tener estos pedazos de científicos que intervienen con estas maravillosas conferencias que nos están dando y están maravillosos trabajos de investigación y de... Bueno, pues yo soy química, soy química de la promoción del 73, que ya he vivido mucho, y me encanta todo lo que huele a la ciencia, todo. Soy forofa de la física, de la matemática, de la astronomía, de la biología, me casé con un químico, tengo dos hijos que uno es matemático y otro es ingeniero químico, así es que en mi caso se me inspira ciencia por todos los años. Llevo 37 años, que también he vivido un poco, enseñando de profesora en el Colegio Salcillo de Molina de Segura. Es un centro concertado que tiene alumnos desde infantil a bachiller, desde los 3 a los 18 años, así es que el ambiente y el caldo idóneo para poder investigar y poder hacer las cosas desde abajo. Pues yo, como estamos entre amigos, y para no pasarme el tiempo, me voy a permitir que la intervención sea así un poquito leída, porque si no, casi con toda seguridad que cumplo, yo me paso el tiempo. Así es que no me paso. Pásate la ciencia. Eso es como he titulado yo a mi charla, porque he haciéndole un guiño a la frase, pásatelo en grande. Disfruta aprendiendo, disfruta entendiendo, disfruta investigando lo que busca tu alrededor. Esto es lo que yo he intentado, e intento conseguir mi salud. Hay una frase de Einstein, que dice, que dice, solo una vida vivida para los demás merece ser vivida. Y yo he intentado conseguir que mis alumnos aprecien la enorme contribución que están haciendo cantidades científicas, como han dicho antes a alguno de los que han intervenido, han dedicado, que están dedicando su vida a conseguir algo que aumentará el bienestar de la humanidad. A base de qué? A base de horas y horas de trabajo, de estudio y a veces de alejamiento de su familia. Todo, absolutamente todo por la ciencia. Y yo espero haber también ayudado a mis alumnos que hay gente que está sin riso y que tenga la admiración. Y como yo no me dedico a la investigación, pues pensé, a ver, me dije, ¿qué puedes hacer tú para poner tu grano de arena en hacer la vida esta frase? Y dije, bueno, pues voy a montar con mis alumnos mi proyecto dedicado a conseguir que entiendan y valoren la importancia de la ciencia, de aquellos que la viven, que la disfrutan y que la hacen grande día a día. Me gusta la ciencia creo que desde que nací. Yo pertenezco a una generación, porque ya tengo años, que era muy difícil acceder a estudios superiores y no quiero ni contaros a estudios universitarios. Si a eso se me añade que eres mujer, que eres de un pueblo de no más de 3.000 habitantes, que eres de una familia humilde y que encima de todo se te muere tu padre cuando tienes apenas 15 años, pues mi cargo de cultivo es de una familia humilde para quedarme en mi casa. Pero tuve suerte. Se hallaron todas las estrellas de los que no ha hablado Miguel Ángel, todas las estrellas del universo se hallaron a mi favor y pude terminar mi bachiller y pude hacer mi licenciatura en química. Yo era una niña burrada, disfrutaba haciendo operaciones cuando era pequeño y mis padres, que eran de este pueblo pedino, y me habían dicho, se llamaban pliego. Tenían un par, que todavía existe, y entonces había una especie de camión que hacía el transporte de mercancías de paquetes de pliego a murcia y de murcia a pliego. Y todos los sábados en ese camión venía un cubo de zinc que teníamos en mi casa, lleno del pescado que teníamos que servir como cultivo, los domingos. Mi padre, cuando me decía ese cubo, cogía un plato, me lo llevaba de ganda, de ganda blanca de San Almería, y me decía, pesalas, mira lo que hay, cuántas gandas entran en 100 gramos, yo lo pesaba en un peso de estos platillos que tenía los triunfos en mi casa, contaba las gandas que habían en 100 gramos y con un dato que me daba, que me había costado el kilo de gandas, y el tanto por ciento de ganancia que le esperábamos tener, yo tenía que sacar a cómo teníamos que dar la docena de gandas para el aperitivo. Si aceptaba la operación, era yo la que ponía el precio en la pizarra del bar, y si me acertaba, lo ponía él, y yo tenía que investigar a ver dónde me voy a divulgar. Bueno, pues, cuando yo empecé a trabajar, hace esos años que os he dicho 37, pues mi obsesión era que a mis alumnos les gustara lo que les explicaba, pero que vieran su aplicación en las vistas prácticas de la vida real. He sido siempre muy teatrera en todas mis explicaciones, a mí me gusta hacer teatro con los problemas, y me gusta que ellos también lo hablan. Y los libros de texto, o los que nos dedicamos a la enseñanza, pecan de fríos. La ciencia, para que ilusiones, necesita tener un corazón que las hagan. Y a eso solo lo podemos conseguir, eso solo lo podemos conseguir los que nos dedicamos a la enseñanza, los profesores. Los que estáis divulgando, los que os dedicáis a divulgar ciencia, y hacer que uno se divierta con ella, estáis jugando un papel muy importante la humildad de esta ilusión. Porque los alumnos necesitan respuestas a sus preguntas. Y nuestra misión es transmitible esa ilusión respondiéndose. En estos años de profesión, mi biblioteca se ha llenado de libros con alma, como yo le llamo. Y ahí, pues, ha aparecido entre otros temas, alucinado de la física, alucinado de la límite, alumbré de la cuchara, la cuchara de los guantes, 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 llenando de esos libros, y llevándonos a mi aula, y haciéndole a los críos una hora de lectura. Una vez al mes, una vez al trimestre, de vez en cuando, porque a ellos no les gusta mucho. Pero comprobé que les gustaba, y que me pedían esos libros en el préstamo. Así es que, pues, empecé a darle vuelta a la cabeza, a ver cómo podía hacer algo que nos ilusionara caberme. No paraba de pensar, de pensar. Así apareció la Casa de la Ciencia, el proyecto de la Casa de la Ciencia. Era un lugar, de mi colegio, en donde los alumnos iban a hacer algo que no se hacía en el aula. Pues, ¿cómo qué? Pues, como había una exposición de elementos explosivos, elementos de colores, elementos venenosos, o una mesa donde había divertimentos matemáticos que ellos cogían y resolvían, o una mesa donde se hacían experimentos divertidos, de física y clínica. Cosas así. Incluso una mesa donde yo les llevaba juguetes y se les explicaba el funcionamiento físico, la aplicación física de ese juguete. Los pequeños de mi colegio, los pequeños, pero pequeños, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuando entraban, los ojos se les hallaban como plato. Y preguntaban y preguntaban miles de cosas. Eran los que más se ilusionaban. Así es que yo pensé, pues, eso me ilusionaron desde pequeño, que despide el gusanillo de la curiosidad científica. Así que me propuse entrar a sus clases a hacerles cosas de ciencia. Y allá aparecía yo a medir con ellos el número B, con una galleta de mi plato, o a medir la gravedad, explicándoles como una balanza de un dinamómetro, explicándoles que no era lo mismo en masa de peso, o a hacer un sistema periódico a su medida, o a explicarles quién era este o aquel científico. Y empecé a llevarles dibujos de científicos que ellos se llevaban en estilo de caricatura y les daban una cartulina plastificada con Jiménez, con Marie Curie, con Einstein, con Lavasier, para que se llevaban y lo pusieran en el corcho de su habitación. Así es que en las habitaciones de mis peques fueron apareciendo cada vez estos científicos. Bueno, pues ellos cada vez querían más, cada vez más y cada vez más. Así es que apareció nuestro proyecto estrella. Menuda ciencia. Ciencias de mayores para niños pequeños. Pues menuda ciencia aúna todo esto. Ir a las clases de los peques, a explicar ciencia de otra manera, montar una exposición anual y que los mayores se le enseñe a los pequeños. Que los mayores preparen una gran feria científica, que la preparamos una vez al año, alrededor de San Alberto Mano, y con los pequeños vayan a ver lo que allí se está haciendo. O, pues, hacerle un calendario científico, con un científico mensual, en donde se ponen todos los expositores de los pasillos de las aulas, con su descubrimiento, su biografía, y en nuestra cartulínica, que os he dicho practicar. Porque yo pienso que hay que empezar el trabajo. No nos queda más remedio. Cuando el árbol es chiquitico, es cuando se les puede dar el abono necesario para que vayan creciendo con esa sabia llena de ciencia. Y los que trabajáis en secundaria, en instituto, yo os aconsejo que os pongáis en contacto con los centros de primaria que hay por vuestro alrededor. Y o bien vosotros vayáis a ellos, o invitéis a ellos, que vayan a vuestro instituto, a ver cosas. Enseñar ciencia, si véis que los alumnos y elusiones, es como una luna. Cada vez quiere ir y implícame, y busca otras palabras añadidas. Fueron apareciendo otros proyectos. Ciencia Solidaria fue uno de ellos. Era un proyecto que nosotros lo realizamos con la colaboración de la Asociación de Voluntarios de la Antigua Caja de Mediterráneos. Porque Juan, mi marido, era el presidente de dicha asociación de voluntarios. El proyecto consistía en que los alumnos respondían unas preguntas de algo que se estaba haciendo en el Colegio de Ciencia. O bien la exposición que habíamos montado. O bien unos divertimentos paradigmáticos que se le daban. Y por cada alumno que participaba, la Asociación de Voluntarios nos pagaba, nos daba un desayuno para la Asociación NEI. Como participaban 600, 700, 800 alumnos, pues la Asociación de Voluntarios daba 600, 700, 800 desayunos para dicha asociación. Fue un proyecto precioso que duró 4 o 5 años. Igual. Y este año hemos puesto en marcha Ciencias Familias, que ya os comenté por el cambio de civil, lo orgullosa que me sentí de mis alumnos que participaron. Es un grupo de 16 alumnos, del cuarto de ESO, no muy brillante. Hay 4 o 5 que académicamente son muy buenas, pero el resto, tengo algunos que para mí serían muy difícil cómo clasificarlos y para la PISA no los quiero ni contar. Pero el otro día, pues se crecieron y se crecieron y se crecieron hasta el infinito y vaya, como dice Claragrima en su libro maravilloso, y dejaron a sus padres con la boca abierta y a mí es por los ojos llenos de lágrimas de verdad. Porque le explicaron que es eso del esceno, que es el Coltan y las implicaciones que está teniendo en el Congo, el bosón de Gil, el carbono 14, le explicaron bastantes cosas. ¿Quién es Aranturi? Y la injusticia que se convirtió con él. Los padres alucinaban, ¿eh? Y yo, más todavía. Así es que la ciencia te engancha. Te engancha. Y nuestra labor es transmitir ese espíritu del arte. En los centros de enseñanza, no todo el mundo está por la labor, ¿eh? Hay alguna energía negativa acumulando por ahí de algún que otro vampiro energético. Pero para nosotros es lo nuestro. Nosotros, a ver, tenemos que hacer que todas esas personas hacerles ver la frase que he dicho al principio. Solo una vida, mi vida para los demás, merece ser mi vida. Y nosotros necesitamos científicos. Científicos como los que hemos visto ahora mismo. Y todos los que hay. Y eso se consigue de trabajo. Si no lo ilusionamos, no lo vamos a tener. Eso ya lo garantizo. Así es que siempre he pensado que si a un alumno tiene ilusiones, con nuestras aspiraciones lo tendremos para algo para siempre. A ellos, si les interesa aprender, siempre les interesa aprender. Y no les importa en qué condiciones están. Os lo puedo garantizar. Yo estoy colaborando con la aula hospitalaria y les he explicado tío parabólico. Les he explicado enlaces, configuraciones electrónicas, trigonometría, artímedes, a críos y a crías con anoresia, con neumotores, con tratamiento de leucemia, conectado un montón de aparatos. Y ellos quieren aprender. Quieren aprender y quieren que tú les enseñes. No les importa cómo estén. Por lo tanto, nuestras manos están motivando. Y para que la ciencia no vale nunca. Y si ellos lo hacemos, ellos tendrán nuestro relevo. Y tendremos científicos en el futuro. Que no les importará el tiempo que echen. No les importará. Ni lo que gane. Porque eso será lo de mí. Le importará. Solo una vida para los demás merece la pena ser vivida. Así que, si lo hacemos, pues, como dice Juan María, que la está y el de aquí, mi cariño, el árcule de la ciencia brillará en Nueva Salta. Ha sido un placer estar aquí con vosotros en Nueva Salta. Aplausos.